Y delante, y segunda, y delante, y segunda, tarita titata, ya se delante cerra, tarita titatita titatita, tarapapapá, 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 ¿vale? Venga, vamos. Nuestro trabajo consiste en acompañar una clase de danza, entonces nosotros lo que hacemos es tocar músicas que se adapten a los ejercicios que nos marcan los profesores, ¿no? Tenemos libertad absoluta para elegir qué queremos tocar. Si quieres puedes tocar música que ya existe, que preparas unas piezas y las tocas, si quieres lo improvisas, puedes hacer lo que tú quieras. Lo importante es que esa música ayude al ejercicio y al movimiento que están haciendo. Somos Marisa Israel. Y trabajamos como pianistas acompañantes en el Conservatorio Municipal de Danza José Uruñuela. Pues actualmente somos cinco pianistas. Hay cuatro personas que están con un 100% de jornada y en mi caso yo tengo tres cuartos de jornada. Son Marta, Marian, Cristina, Marisa y yo Israel. El primer ejercicio normalmente suele ser un calentamiento, poner el cuerpo un poco a tono, con lo cual tú tienes que adaptar esa música a ese movimiento. Las clases de pequeños, de las enseñanzas no profesionales, que son los contactos de cinco o seis años, pues bueno, eso es otro mundo. Porque como se fomenta mucho la creatividad, pues claro, de repente el profesor dice, pues vamos a hacer un ejercicio y vais a pensar en rojo. ¿Cómo bailas tú en rojo? ¿Qué me sugiere a mí el rojo? Pues me puede sugerir fuego. Entonces yo toco algo que me sugiere fuego. Entonces las niñas, los niños, pues hacen movimiento o hacen la actividad. Para mí, mi experiencia particular, cuando he sentido yo que las clases empezaban a fluir, ha sido cuando he empezado a improvisar. Porque probablemente, claro, la música que yo pueda inventar en ese momento no va a tener la misma calidad creativa o compositiva que una obra que yo pueda tocar. Pero sí que el carácter que yo le imprimo, los gestos, los giros, los acentos, sí se adecúan mucho mejor a lo que me está marcando el profesor. Cada uno tenemos un poco nuestra receta, pero lo más importante es eso, la música tiene que ayudar a lo que ellos marcan. Todos los pianistas del conservatorio acompañamos desde los cursos de alumnos más pequeños, a partir de cinco años, hasta los mayores, que son sexto profesional. Entonces, por ese motivo también, pues acompañamos a todos los profesores del conservatorio. Cada uno es diferente. Hay gente igual que le gusta más que toques temas conocidos o que toques más obras clásicas o más obras de repertorio de ballet. Pero bueno, en todo caso, los pianistas nos adaptamos a lo que hay. Llevamos todos muchos años aquí trabajando y hay a niños que les has visto crecer. O sea, les has visto que han entrado con cinco años y que han salido con 18, con todo lo que ellos suponen, con todas las vivencias que tienes del día a día, con todas las músicas que te dicen, ¡ay, puedes tocar esta canción que me encanta! Y tú la tocas, entonces es súper chulo. Entonces la relación que se establece es muy diferente. No te ven como un profesor, te ven como alguien más cercano. Y eso está muy bien. Es muy gratificante. La figura del pianista acompañante, por lo menos en España que yo sepa, no se aprende en ningún sitio. En ningún sitio te enseñan a ti. Tú vas a ser pianista de danza. No, a ti te enseñan a ser pianista. Entonces, claro, pero tú eres pianista y luego igual eres concertista o igual no. Igual tienes que acabar dando clases en una academia y no es lo que querías, o igual acabas aquí y tampoco es lo que querías. Entonces, claro, para personas, por ejemplo, que salgan del conservatorio pensando, yo soy un pianista con mayúsculas y me tengo que venir aquí a tocar lo que me dice este ballet, pues estoy seguro de que pueden surgir y estoy seguro de que habrá muchos sitios en los que surjan esas fricciones. Pero también te digo, sinceramente, que aquí lo llevamos muy bien. Como nosotros acompañamos la clase de ballet, estamos supeditados al profesor a las necesidades de ese ejercicio en concreto, de ese baile en concreto, pues lo peor que te puede pasar es no acertar con esa dinámica de que tienes ejercicio. O lo peor que te puede pasar es que te has confundido y pararte. Aquí el espectáculo continúa, la música continúa y puede caer el techo, pero tú sigues tocando. Pues la música en vivo me parece que es lo más interesante del trabajo, porque sí que es cierto que hay multitud de discos grabados con profesionales fantásticos, pero la música en directo no se puede sustituir. Luego, para los alumnos, para el ejercicio, para el baile, el que tú puedas mover los tempos, las dinámicas, en ese momento, eso es lo más importante. En un disco tú te tienes que adaptar a lo que es el disco, a la duración, a la manera de interpretarle ese intérprete que realmente no ha hecho esa música para ese ejercicio concreto. Con lo cual la música en directo es un lujo. Pienso que los pianistas acompañantes de conservatorio somos un lujo. En las enseñanzas académicas en el conservatorio yo entiendo que es muy difícil cubrir todas las posibilidades laborales que puede tener un pianista. ¿Que se podría no centrar tanto en la enseñanza académica de la tradición clásica? Pues igual sí, claro, pero supone reformar todo el plan de estudios, igual incorporar alguna asignatura que lleve a los pianistas por este camino, pero no es fácil, no es fácil. Sí se puede informar, eso sí lo creo, que se puede informar y a los alumnos se les puede orientar y mostrarles diferentes salidas profesionales que puedan existir. Nosotros en nuestro caso, por ejemplo, aquí tenemos muchos problemas para cubrir bajas. Todos los que hemos entrado aquí hemos entrado sin saber lo que era una clase de ballet. Todos. Tú con la formación clásica de un conservatorio puedes ser un pianista acompañante de conservatorio de música sin ningún problema, porque tu trabajo consiste en preparar partituras, en estudiar partituras y acompañar a un cantante, a un violinista, lo que sea. Es para lo que tú has estudiado. Esto no tiene nada que ver. Te requiere otras destrezas que no has tenido por qué trabajar. La danza, el ballet clásico, es tan minoritario que al final el puesto de pianista acompañante de danza pues es todavía más desconocido. ¡Suscríbete al canal! ¡Ahaaah! Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Sabes!